Se realizó el Taller Regional de Difusión e Integración de Proyectos de Sistemas Inteligentes de Transporte en la ciudad de Oaxaca, que tiene como finalidad vincular las tecnologías basadas en las telecomunicaciones a fin de lograr un sistema de transporte más seguro con mejores sistemas de prevención de accidentes, control de flujo vehicular, control de peso y dimensiones, términos administrativos, sistemas de cobro, información integral al usuario, monitoreo de las condiciones climatológicas, entre otros. A decir del delegado en Oaxaca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, David Mayren Carrasco, el transporte debe ser incorporado a las nuevas tecnologías a fin de cumplir los objetivos anteriores y más en el caso del terrestre. Estamos seguros de lo que aquí se exponga será en beneficio y soporte para el desarrollo de nuestras responsabilidades. Por su parte, el director de planeación de la Secretaría señaló que la aplicación de las nuevas tecnologías en la red carretera de la entidad, principalmente en los polos de atracción y productividad, permitirán avances significativos de desarrollo para Oaxaca. Su administración y control logístico, además del uso de sistema de información respecto a su control de peso y dimensiones y cómo se desarrollan conforme a las condiciones meteorológicas, entre muchos otros factores. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.